¡Suscríbete al canal! Estamos aquí una vez más cubriendo el partido de Cristal, ahora en Copa Libertadores contra Nacional de Paraguay. ¡No vengo solo! ¡Soy acompañado por unos de mis amigos! Un partido difícil, pero no imposible, así que ¡Fuerza Cristal, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol vamos! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Acabo ese primer tiempo. Sporting Cristal Nacional de Paraguay 0 a 0. Un gol anulado a Sporting Cristal. Cristal ha dominado gran parte de esos primeros 45 minutos. Pero bueno, vamos a ver que pasa en este segundo tiempo. He venido con grandes amigos, les voy a presentar todos ellos. Ahí están. Marquito, ¿cómo ha visto a Cristal? Mira, la verdad es que no tenemos juego en el medio. Se nota la presencia que no está YouTube. Pretel no está haciendo un buen partido. A los costados, que supuestamente nuestro más fuerte, no lo estamos haciendo bien. Nos está faltando el gol. Llegamos al área y tocamos 3, 4 veces y la perdemos. No es posible. En el segundo tiempo tenemos que meterle a dos pepas por lo menos en el 20 minutos para abajo. Porque para arriba se nos va a complicar. Totalmente. Luchito, ¿cómo ha visto el partido? La verdad, una carencia y una falencia ahí de jugadores. Considero yo de que ya deberían hacer los cambios. Para mí, debería de entrar Tabara, por ejemplo. pero vamos a darle. Todavía queda todo el segundo tiempo, así que es pescante por eso. Así es, así es. Creo que le faltan más juegos por el medio. Y la banda, la banda ninguna está ayudando. Yo creo que haría dos cambios. metería Tabara y metería Barriza. Totalmente. Un aviso, amigo. ¿Dónde esa Tabara? Este rato tiene que entrar. Este que de acá logra que no sé nada, ya ha pegado todo el rato. Y no tiene juego, no tiene juego solo. No está pasando. El gol, el gol. Solo el gol falta. Brenner, ¿qué tal? Brenner está, pero está subido de peso. Sí. Está lento, está lento. Y acá Ronaldo, amigo. Nombre de goleador. ¿Tú qué opinas? Amigo. Se me dieron un gol. Un gol que... era solamente vale. Nada más dinero. Nada más dinero. Totalmente. Un tiempo remontada, amigo. Totalmente, totalmente. Con fe, con fe. Vamos a... Acá seguir apoyando, a apostar. Faltan 45 metros aún. Tiene que meter al menos dos goles. Para forzar la tanda de penales. Así que... Fuerza. Atención que se viene con todo. Brenner. Gol, gol. 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 ¡Gol! Gol. 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 Gol, gol. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a gritar! 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 ¡No, no, no! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y bueno gente, así terminó el partido, me quedé sin vos, pero Cristal ganó 5 goles a 1, remontando así la serie. Ahora enfrentamos al ganador de Huracán con Boston River, que fuerza Cristal toda la vida, ¡vamos!